Quiero contarles que la guapísima, sexy, Alejandra Rubio ahora está en plan empresaria y como a ella le encanta el maquillaje, esta semana lanza su línea. Me encanta, felicidades por Alejandra Rubio que lanzó ya su línea de maquillajes y este domingo es un evento donde va a presentar su línea. Estamos invitados, así que vamos a estar ahí. Ale, muchas gracias por tomarnos en cuenta, gracias por invitarnos a esto que es tan importante en tu vida y te deseamos muchísimos éxitos. Claro, y ha sido una noticia bastante recibida, la gente la apoya, la defiende muchísimo. Sí, a ella la quieren mucho. Bueno, la queremos, la queremos. Y qué bueno que esté aprovechando de alguna manera esta faceta de su vida para hacer algo que la identifique y que también todos quieran lucir los labios como Alejandra Rubio, bueno, ahí está, que utilicen sus labiales. O los ojos de Alejandra Rubio. O el cuerpo, bueno, pero para el cuerpo falta más que un labial. Gracias por ver el video.